La instalación de este alcantarillado, de esbal que vemos acá, es lo que se transformó en este mismo sendero donde hemos estado recorriendo ahora, que es lo que se quiere transformar en un sendero interpretativo de la quebrada. Y en la zona A también se puede observar ahí escombros, debe ser de calles por el grosor que tienen los restos, que son los que vimos anteriormente en el fondo de quebrada también, que de a poco se van bajando, producto de la lluvia, principalmente, afectando claramente a la flora nativa y generando también generación de malezas que no son parte del paisaje. Y esta panorámica es la parte alta de la cuenca de Limunares, que aquí termina en vía Génesis y comienza en la población de Limunares. closelyistanceleijds de Indilares ая Génesis y comienza en la población de Inánțiliana y con discernimiento de laajuda contra Héctor y comp Intelstüta en el tercer com Alexis a bebida a